¡Vámonos! ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú te crees? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Ya lo que quieras? Con amor yo te le pide Ya no me dejes Tan solo me voy a llenar contigo Pues sin ti es posible Y hasta la vida es de mi red Necesito de tus ojos Ver los besos que les da Por qué en la noche Porque al marcharte tú Apriénse por mi luz Y mi corazón Apriénse por tu Y al hablar de tu voz Abandes y te No marchas Porque al marcharte tú Apriénse por tu Y mi corazón Apriénse por tu Y al hablar Y vos escribí Por favor Ya no te vayas Y al hablar de tu voz 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 Juan Y al hablar de tu voz Mucho He Y al hablar de tu voz Y al hablar de tu voz No me dejen solo con mi ciudad Los amo gracias a ti ¡Alabio! ¿Dónde están esas damas de hielo? ¿Dónde están esas damas de hielo? ¿Dónde están esas damas de hielo? Y ni siquiera me enteras de tu acera Y brusca de ese cielo ¡Nada! No me dices nada Tan solo querida Esto es adiós Amo gracias que el amor no llegas a olvidar Pero tú ya no me escuches Das vuelta a la cara y me dejas Así ¡Ahhh! 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 Y se lo voy a repetir! Y ahora estoy en México Así que está fuerte la cosa ¡Ahhh! El hombre El hombre El hombre que es mío Una vez Es mío Para siempre ¡Ahhh! 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 Porque ante un roncho No pongo tú Se miras Se en lo mismo O… Ahhh! Ahhh! ¿Ahhh! Ahhh! 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 Atinger ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias.